El Estado español responde en bloque a las declaraciones del miércoles por la noche de Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar este jueves el Pleno del Parlamento catalán previsto para el lunes tras admitir el recurso presentado por el Partido Socialista de Cataluña. También este jueves el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado al presidente catalán que suprima su proyecto de declaración unilateral de independencia para evitar males mayores y que vuelva a la senda de la legalidad. Puigdemont había anunciado su intención de comparecer en el Pleno para valorar los resultados del referéndum ilegal y con la declaración de independencia sobre la mesa. En las calles de Barcelona los ciudadanos muestran su preocupación. Esto es un tema como un divorcio, ya no hay vuelta atrás, no puedes divorciarte hoy y casarte al día siguiente. Es el último, es la última baza. Se está tensionando demasiado la cuerda. Creo que es un momento que tanto el Gobierno español como el Gobierno catalán tienen que distensionar, que se pongan de acuerdo, que dialoguen, que hablen, pero no que unos apliquen solo la ley y los otros intenten ir por otro camino. No, que se pongan en común, que hablen, por favor, que haya una mediación internacional me parece perfecto. Mientras que el Gobierno catalán busca internacionalizar el conflicto, el Ejecutivo español no ve justificación para la mediación de la UE porque no se trata de un conflicto entre dos partes, dice, sino del cumplimiento de la ley.